Cada vez que en Chihuahua un niño sale a la tienda de la esquina corre riesgo de aparecer en un lote baldío. Es el caso de Rafita, cuyo cuerpo exánime fue encontrado seis días después. La cifra va en aumento y alcanza 265 niños en tan solo 10 años. Encuentran sin vida almohadilla Rafita, menor desaparecido en Ciudad Juárez. www.https2.com.ar 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 La alerta Amber fue activada por la Fiscalía para localizarlo junto con su descripción y su fotografía. Sin embargo, algunas personas que apoyaron durante la búsqueda declararon que las autoridades no aparecieron durante la misma. Así mismo, el gobernador Javier Corral jurado declaró que La Fiscalía General del Estado Zono Norte trabaja para conocer las causas de la muerte del menor de edad. A pesar de los recursos limitados hemos dirigido acciones para quienes más han esperado justicia. A través de la arroba sea beguión bajo Chihuahua ejercemos un fondo para alojamiento, asesoría jurídica y apoyo psicosocial. Nuestro compromiso es ético y moral. Para nosotros, ni perdón ni olvido. Juan Manuel Ruiz salió de su casa en la colonia Melchoro Campo y no se ha vuelto a saber nada de él. En este caso los padres informaron que las autoridades se dieron a la tarea de buscarlo 15 días después del reporte. Finalmente, ambos casos se suman a la lista de niños que desaparecen en Chihuahua, estado que se encuentra entre los primeros 10 a nivel nacional donde más desaparecen menores. Según indica el reporte de niñas, niños y adolescentes en México, realizado por la Red de Derechos de la Infancia en México, Redim, de los menores 158 son hombres y 107 mujeres. Con información de tiempo, Yucatán y la silla rotafoto, Nacho Ruiz barra cuartos coro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.